Cuando tú venís a trabajar o salís al oscuro, es la inseguridad de torcerte un pie, no poder ir calzada como corresponde, tenés que andar siempre de campeones por la seguridad de pisar, la oscuridad es la madre de todos los males, como dice, te trae todo. Esta esquina es oscurísima, venías acá y siempre rezando cuando cruzabas, digo, porque no sabés, la luz te cambia, te cambia muchísimo. Es una gran cosa, digo, yo que estoy de acá desde el año 54, era niño cuando vine a vivir acá, no había una sola luz de alumbrado público, la gente tenía que andar con linterna cuando salía a trabajar, en invierno se agravaba más todavía, cuando la gente salía lloviendo y a oscuras, a veces en calles de tierra. Pero yo digo, en los últimos años hemos ido avanzando grandemente, toda esta zona empezó a cambiar, no solamente el alumbrado, sino el mejoramiento de las calles, la bituminización de muchas zonas, ha cambiado, el nivel de vida de la gente de hace unos años a esta parte, ha ido cambiando. Bueno, son 56 luminarias, 44 acá en Vistalinda y el resto en El Dorado. Son 56 luminarias de 100 watts, de sodio, que vienen a iluminar una zona que había quedado un poquito postergada en el tiempo. Hace unos meses recibimos a unos vecinos y coordinamos con la dirección de obras y alumbrado, poder, en primer lugar, plantar las columnas, después se colocaron los artefactos, se hizo el cableado y bueno, hoy estamos inaugurando unas calles que datan de muchísimos años y que, bueno, en una situación u otra habían quedado postergadas. Gracias. 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 Gracias.